Ok, los 7 peores y más bizarros uniformes de la historia del fútbol Esto está sucediendo justamente después de... ¿Cómo se llama? Del mundial, bueno, apenas veo el mundial y creo que es bueno ver los 7 peores uniformes de la historia del fútbol Oscar, ¿Sí? Oscar Sánchez, Oscar Sánchez es el exfutbolista o exportero Tenía el peor uniforme, literal Estás reaccionándote en paz, ya sé No empieces, sí, lo más importante es la habilidad de los jugadores Ahorita lo vamos Pero no neguemos que el uniforme es vital Porque es lo que crea un fuerte sentido de pertenencia no solo del equipo sino para los fans Desde el club local hasta la selección nacional Los colores, el escudo, todo es importantísimo Y de eso se trata esta indigesta cita futbolística Porque verás desde combinaciones bizarras hasta diseños perturbadores Prepárate muy bien porque estos son los 7 peores uniformes en la historia del fútbol Número 7 Qué buen gol Los españoles tienen el placer de presentarnos una leyenda hecha tela Pues sí, está muy buena la skin de Mr. Beast La siento ligera Excelente Ojo, no lo visten siempre Solo en ocasiones especiales Mejor que la de digra es obvia Con cuáles uniformes se ha hecho algo así como un chiste interno Qué pedo Que lo que estás viendo te prepare Porque esto es apenas el séptimo escándalo Y lo demás, por regla, será mucho peor Que es... Número 7 Número 6 Hay personas que defenderán el uniforme de este club italiano A esa gente, a Mendy a quienes no les parezca nada muy grave Les aconsejo Vean bien Si en 1993 hubo gente que se dio cuenta al instante Antes que tú, hoy día Y en alta resolución Debería darte vergüenza Fíjate en la manga Lo notas Ok Oh, sí Lo creas o no, se les escapó Y lo peor es que el patrón Se repetía varias veces a lo largo del uniforme Que esto le haya ocurrido al club de un país europeo Y que para colmo tiene la pesada herencia de haber sido aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial Hizo que el Fiorentina se quisiera golpear la cabeza contra una pared Número 6 No mames Una suástica Número 5 Apoyaban al Fiore Al Fiore Hay que admirar al mexicano que arrebata el quinto lugar Es para él solo Se podría decir que hay algo que aprender del valor que tenía para salir así a la cancha Sí, güey No me salgas con que era la década de los 90 y los gustos eran distintos Era una mamada, güey Aún en ese entonces El arquero Jorge Campos Anda de Jorge Campos, Oscar Sánchez Jorge Campos, Jorge Campos Él se hacía sus propios uniformes Pinche, esos uniformes fue Que lo hacían parecer un faro de luz en plena noche Era imposible no verlo Te podías llegar a perder un gol al otro lado de la cancha Ah, Jorge Campos No, sí, buen portero, pero no mames No mames No, 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 Jorge Campos es muy bueno Pero pinches uniformes feos Qué veragüenza Lo que trepa hasta acá arriba en el cuarto lugar Ha sido apodado cariñosamente como Patencia El uniforme sin piel Agárrate bien donde sea que tus nalgas descansen Porque de buenas a primeras y sin vaselina Es impactante Pues son mamadas Y ahora sí La brillante idea tras este uniforme Vino del hashtag Dejemos la piel En el que se trató de ejemplificar Que los jugadores del club deportivo Palencia Se van a dejar la piel en la cancha Con tal de vencer Semejante ejercicio de literalidad De vino en uno de los uniformes más perturbadores En la historia del fútbol Y si a este nivel la cosa es así Te anticipo Prepárate para lo que viene Hashtag Attack on Titans Attack on Titans Número 3 ¿Alguna vez has escuchado un dicho que reza? El camino al cielo Está pavimentado de buenas intenciones Quiere decir que no todo lo que se hace con buenas intenciones Termina bien En este caso El club Bidale de Inglaterra Quiso hacer una campaña contra el maldito cáncer de próstata y de testículos No Para ello lo mejor que se les ocurrió Fue esto No, no Se supone que el informe El cual señala las partes pudendas de los jugadores Debiera motivar a los hombres a irse a revisar Quieres saber lo más poético Esta campaña Yo también pensaba en un pene o unas bolas Y luego de salchichas Responsables de los chicos de vida Tuvieran que salir a la cancha con uniformes tan lindos como este Están chidos Seguro te estás preguntando ¿Qué pasa si los jugadores decidieran no salir con estos uniformes? Producto de un capitalismo muy ocurrente y poco preocupado por la dignidad ajena Pues que la compañía de salchichas ya no financiaría más al club Número 3 Se mamaron Se la super mamaron Número 2 Lorentino Foggia Foggia o Foggia Con todo el respeto a estos futbolistas y a su club Lo que mora acá en segundo lugar es una afrenta contra el buen gusto Otra vez España arrebata un escaño en este video Quedándose con nada menos que la vicepresidencia del top Se maman Vistos de lejos Parece un feo uniforme verde Pero conforme nos estamos acercando Descubrimos con pavor en el buen gusto Que los adjetivos anteriores empleados se quedan cortos Conforme entendemos que es eso verde y viscoso que aparece en el uniforme de las víctimas Ah, es un brócoli Algunos les dicen guisantes Otros albejas Es brócoli De donde un servidor viene les decíamos petit pois Petit pois Que embadurna el uniforme del club La Hoya Lorca en ocasiones Ok Este uniforme se hizo tan legendario Que cuando escribes el nombre del club en Google Imágenes Es casi lo único que aparece Lo cual es una crueldad Dado que no es el uniforme común del club No es que se mamara Podemos incluir acá arriba El vestuario del club deportivo Guijuelo También de España Quien sacó un uniforme de jamón De jamón Número dos El Betis Número uno Fochia Fochia se llama Claro que luego de todo lo visto El primer lugar tiene que ser muy especial Este uniforme provino del país Menos esperado a la hora de hablar de fútbol Apareció en el año 1978 Y ya entonces se consideraba ridículo Que eso hoy A vísperas del mundial en Qatar Son tops Si va de preámbulo A primera vista No parece tan grave Pero créeme Se va poniendo peor conforme más te fijas Pensé que eran tops Como tienen esa cosa debajo de la chiche Y las fotos que le sacaron algunos jugadores Completan el cuadro De hecho Luego de esta foto Tomaron inmediatamente Otra de los mismos jugadores En la que o bien se están riendo de sí mismos O bien Se quieren morir Lo cierto es que hoy 44 años después Se sigue recordando Esto existió Damas y caballero El peor uniforme de fútbol De la historia Número 1 Estaba peor el de Jorge Campos Estaba mucho peor el de Jorge Campos La neta Jorge Campos Si se pasaba de verga Con lo que salía Ridículo Ridículo el señor Esto Está Gracias por ver el video.